¿Tú te has dado cuenta de que Mallorca y Menorca se llaman así porque Mallorca es la mayor y Menorca es la menor? ¿Ah, sí? Mayor-ca. Menor-ca. Hostia. Es heavy, ¿eh? Tiene lógica. Pero no lo piensas, eso. ¿E Ibiza? ¿Iiza, Formentera? ¿Fort qué? La cuarta, no Ford. ¿De Ford?